La vocera de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, Mariginia Ramón Ríos, informó que 32 profesores de TECPAN se rehusaron a presentar la evaluación, que en días pasados aplicó la Secretaría de Educación Pública como parte de la reforma educativa. Abundó que ante las amenazas por parte del secretario de Educación en el Estado, José Luis González de la Vega Otero, de dar de baja a los docentes que no presentaron la evaluación, dijo que la CETEC respaldará a los maestros para impedir que estos pierdan sus plazas. Tenemos alrededor, aproximadamente alrededor de 32 compañeros que tenemos enlistados, que la CETEC tiene, tenemos, cada municipio tiene una relación de los compañeros que se avalaron por nosotros porque ya hubo cierto, se puede decir que, cierto papeleo que la CETEC pidió para que precisamente pudieran ser coberturados los compañeros, alrededor, le repito, de 32 compañeros. ¿Por qué no asistieron? Pues obviamente porque están violentando nuestros derechos laborales, sobre todo laborales, porque sabemos que la reforma educativa es una reforma no educativa, sino laboral. Nos están pidiendo que nos evaluamos cada seis meses, nos están pidiendo una serie de cosas que la verdad, como coordinadora estatal de educación, pues no vamos a permitir, por principio de cuentas, que los compañeros, unos sean despedidos, que les pongan condiciones a los compañeros por evaluarse o por estar a cada momento diciéndoles o hostigándolos que los van a despedir o los van a despedir. Es una reforma y un examen muy mal hecho, por lo poco que nosotros nos hemos enterado y hemos asistido en algunas ocasiones al Foro Mundo Imperial, donde se ha aplicado el examen. También el examen nos han comentado que está muy complicado por principio de cuentas, es un examen muy, pues muy hostigoso, un examen que a veces te ponen respuestas similares y que la verdad es un examen para reprobar. Y, pues, por otra parte, pues no lo vamos a permitir, porque es un examen antipedagógico también. Nosotros decimos a veces que un examen de 50 preguntas para un niño de primaria es antipedagógico. Imagínense, para nosotros un examen de 500 preguntas con una planeación argumentada, mucho más. De hecho, el secretario de Educación ya anunció que va a despedir a aquellos que no hayan ido a hacer la evaluación. ¿Qué opinan? Pues, hasta ahorita nosotros, como ustedes saben, ha sido el único estado que no ha tenido ningún despedido. Entonces, ha sido de los pocos estados que, como Michoacán, como Oaxaca, como Chiapas, que no han tenido despedidos, no han tenido cesados, que nosotros le decimos cesados, no han tenido cesados. Entonces, nosotros seguiremos trabajando como coordinadora, obviamente para coberturar a los compañeros, para no dejarlos solos. Y seguiremos en negociación con el gobierno del estado. ¿Van ustedes a mantener su postura de llamar al magisterio para que no haga esta evaluación? Por supuesto, porque para nosotros es, como le dije, no es democrática, es antipedagógica. Y entre muchos más conceptos que nosotros le podemos dar a esta evaluación punitiva, por ejemplo, que no es para nosotros correcta, están violentando nuestros derechos laborales. Ramón Ríos llamó a los docentes de TECPAN a no presentar la evaluación si no lo consideran necesario, y tener confianza en que la CETEC los respaldará contra cualquier movimiento que amenace pisotear sus derechos laborales.